Una alegre música, The Vals, inundaba el gran salón de la mansión, el cual estaba adornado también con centenares de luces. En medio de él, una joven parejita danzaba feliz, ajena a cualquier calamidad del mundo. Había espectadores a su alrededor, pero a ellos no les importaba, parecían estar ocultos entre las sombras. ¿Candy y Anthony? Se miraban a los ojos mientras bailaban y giraban sonriendo. Solo les bastaba el tenerse el uno al otro para sentirse completos. Randy se preguntaba qué hechizo tenían sus ojos para hipnotizarla, llenarla de felicidad. Se abrazó a él. De pronto, sin darse cuenta, el escenario donde se encontraban había cambiado. Pasando de una lojosa mansión al fondo del bosque de Litwood, era una noche clara, más había neblina y hacía frío. Randy comenzó a sentir una fuerte sensación de incomodidad. ¿Dónde estamos? Preguntó desprendiéndose lentamente del pecho de Anthony. No te asustes. Estás conmigo, le susurró él. No te dejaré sola. Ella levantó la cabeza para mirarlo, mientras él tomaba su mano y depositaba en ella un tierno beso para luego alejarse y perderse entre la niebla. Hansony. ¿A dónde vas? Espérame. Le pidió corriendo tras él, pero no pudo hallarlo. En cuestión de minutos había desaparecido. Comenzó a caminar entre la bruma, llamándolo, pero la densidad se iba haciendo cada vez más fuerte. ¿Por un momento? Dudó. Entre seguir avanzando o retroceder, se cubrió con los brazos el rostro. Dio unos pasos más, desorientada y entonces, sin saber cómo, logró salir llegando hasta un pantano lujubre, pestilente, burbujeante, que le impedía seguir. Candy se tapó la boca impresionada y se tocó el pecho. ¿Hansony? Pensó. No podía verse ahogado. ¿El pantano? Lo cubría todo. No había otro lugar por donde pasar. No había otro lugar por donde Anthony hubiera escapado. Candy comenzó a sentir una inmensa angustia expandirse dentro de ella. Sabía que eso era un sueño. No podía ser real. Más temía la verdad que pudiera conocer al abrir los ojos. Aterrada, se despertó gritando y la fuerza del susto quedó incorporada encima de la cama. Agitada y llorosa. Volaba en fiebre, pero aún en su delirio. Podía sentir un inmenso dolor llenándole el alma. Candy, Dios mío. Dorothy, que también estaba en el cuarto, corrió a la armada, a su lado. Debe recostarte. ¿Qué estás haciendo? Le reclamó ayudándola a acostarse de nuevo, acomodándole las almohadas. Candy se encontraba totalmente desorientada. Veía nublado. Cuando logró calmarse un poco, empezó a reconocer las cosas a su alrededor. Estaba en su habitación. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué día es hoy? Quiso saber. Es miércoles. Los chicos se encontraron desmayada en el bosque y te trajeron aquí. Le explicó Dorothy. Observándola con preocupación. ¿Miércoles? Candy cayó en cuenta que había dormido tres días. Pero había también algo más importante que quería saber. ¿Y dónde está Ansoni? Preguntó enseguida sumamente preocupada. Durante aquellos tres días y tres noches de inocencia, sus sueños habían sido una completa tortura. Soñaba que perdía a Ansoni de todas las formas posible. Lo veía sonreír. Llamarla. Pero cuando ella acudía, no podía alcanzarlo. Porque desaparecía y ella tenía miedo de no volver a encontrarlo. ¡Jamás! Lo peor de todo. Es que la mayoría de las veces, las pesadillas se mezclaban con los recuerdos felices. Transformándolo todo en un caos total. ¿Dónde está Dorothy? Reiteró. Necesito verlo. Dorothy no le contestó. Solo la observó apenada y con lágrimas inundándole los ojos muy a la cabeza en negatividad. Eso para Candy fue como una contestación a sus peores presentimientos. Sintió como si lo hubiesen hundido en un pozo a oscuras. Como si le hubieran lanzado un baile de agua fría de improviso. Por unos segundos, se quedó sin habla. No. Dijo resuelta a no creerlo. A pesar de que las lágrimas ya inundaban sus ojos, se levantó como pudo del lado contrario de la cama al que estaba Dorothy. Candy, ¿qué haces? Vuelve a la cama, estás muy débil. Dijo Dorothy, viendo tras ella. Candy trastabilló. Y Dorothy tuvo que sostenerla. Necesito verlo. Necesito saber que está bien. Candy, ¿no puedes? No, Dorothy, por favor. Trató de luchar para que dejara de salir. Pero no tuvo mucho éxito. Déjame salir. Lloró. Dorothy nerviosa no sabía qué hacer en aquella situación. Doctor. Doctor, ayúdame. Candy despertó. El médico entró en la recámara con cara de preocupado. ¿Pero qué está sucediendo aquí, señorita? Candy sucede descansar. Tenga la boda de volver a la cama, pidió. Pero ni las recomendaciones del doctor ni las preocupaciones de Dorothy. Podían apaciguar a una nerviosa fiebrada y fuera de sí Candy que logró escabullirse para intentar llegar a la puerta. Siendo el doctor la persona que frustró su plan al interponerse en su camino. Doctor, necesito verlo. Necesito ver a Anthony. Trató de explicar con desesperación. Dorothy se acercó a tomarla del brazo. Tanto médico como Mukama guardaron silencio. Consiguiendo alterar aún más a Candy que comenzó a llorar sin parar y a comerse las uñas. No, Anthony. Soy yo soy mientras el médico tenía que sostenerla para evitar que cayera. Señoritas Candy, creo que debe administrarle un calmante. Determinó Dorothy. Por favor, pase mi maletín. Voy a buscar una jeringuilla. Las lágrimas caían sobre el rostro de Candy sin parar. Y no dejaba de llamar a Anthony. Le dolía fuertemente el pecho. Sintió que la presión se le bajaba de nuevo. En cualquier momento podía volverse a desmayar. En eso con la vista nublada vio la silueta de aquel aparecer en la puerta. Reconoció su voz. ¿Qué está pasando? Quiso saber esa persona. Era Anthony. De carne y hueso. Y parecía confundido al observar la escena. Su mirada viajaba de Candy hacia el doctor y a la doctora Candy sin entender. Por fin. La determinó sobre el médico. Esperando una explicación. Hansony. Sollozó Candy debilmente sorprendida y aliviada. Verlo allí le devolvió la paz que tanto anhelaba. El terrible huracán de su tristeza poco a poco se fue disipando dejándole paso a la calma. Sus lágrimas. Seguían brotando imparables. Esta vez producto de la emoción de verlo. Joven Brower. ¿Qué hace aquí? Usted también debe guardar reposo. Sufrió un accidente. Que pudo ser muy grave. Debería estar agradecido y cuidar su salud. Vuelva a su habitación. Regañó el doctor que ya estaba perdiendo la paciencia. No podía creer la necesidad. Y... ¿Qué importismo de los jóvenes de la familia Andri? Ya que descansando lo suficiente me sentía... Me siento obviasa de más. Quería ver a Candy. Respondió Anthony fijando su atención solo en ella. Candy reparó en que tenía el brazo derecho enyesado. Sin poder aguantarse y sin importarle lo que los demás pensaran. Corrió hacia él con los brazos abiertos y se aferró a su pecho. ¿Dorosí? Se quedó boquiabierte y el doctor meneó la cabeza con desaprobación. La señorita Elroy. No estaré de acuerdo. Fue muy clara. Si se llega a enterar no quiero que piense que yo tengo una complicidad. Declaró dando media vuelta para salir de la habitación. Doctor. Espere. Exclamó Dorothy. Dorothy. ¿Dolotí? No, querido. Dorothy. Lo sé, pequeña. Yendo tras él. Hanson y Candy se quedaron solos. Candy. ¿Qué sucede? ¿Por qué tantas lágrimas? Le preguntó Anthony con dulzura. Levantándole la barbilla con el brazo que tenía sano. Yo... Yo... Trato de hablar, Candy. Pesarosa. Mientras que a Hanson le desecaba una mejilla notó entonces que tenía alta fiebre. Candy. Debes descansar. Ven. Le dijo el alarmado mientras la conducía a la cama. Candy obedeció sin poner reparos. En realidad no se sentía muy bien. La impresión había sido demasiado fuerte como para enfermarla. Se le había bajado las defensas. Anthony preocupado por su salud logró que se acostara y se exponía a retirarse para dejarla descansar. Pero Candy lo llamó. Por favor, no te vayas. Quédate un ratito conmigo, pidió. Él obedeció y subió a su cama y se recostó junto a ella. Los dos jóvenes se abrazaron de nuevo. ¿A Anthony? Estás bien, gracias a Dios. Le dijo Candy. Te vi caer y no te movías. Pensé lo peor. Me quebré el brazo. Nunca antes me había tenido un accidente. Fue la primera vez para mí. Le contó Anthony. Sonriendo. Dolorido mientras se miraba el yeso. ¿El dolor? Fue tan intenso que perdí la conciencia. No te preocupes, Candy. Eres una chica muy bonita y no vamos a sufrir. Mira, si tú quieres, me puedes colorear en el yeso una gominola XL y puedes dibujar unas panteras. Y escribir el nombre de todas nuestras suscriptoras. ¡Hansony! Así es. Fue muy fuerte que perdí la conciencia. Candy. Acercó su mano para tocar el yeso, pero se arrepintió. No quería causarle ningún tipo de dolor. Lo bueno es que el doctor dice que sanará pronto, añadió él. ¡Hansony! Tuve tanto miedo de perderte. Confesó Candy hundiendo la cabeza en su pecho. Yo creí que habías muerto. Fue horrible. Le daba un poco de vergüenza decirlo, pero... ¡Era verdad! Candy, mi pequeña pecosa. ¡Hansony! Le estrelló Juan fuerte, recostando su cabeza sobre la suya. ¡No seas tontita! Te dije que no iba a ir a ninguna parte. No creas que va a ser tan fácil deshacerte de mí. Bromeó. Yo estaba muy asustada. Pensé que nunca iba a volver a verte. Candy continuó. Fue muy doloroso. Creí que iba a morir también. Para esta parte. ¡Hansony había guardado silencio para escuchar su impremeditada confesión. Te quiero, Anson. Candy levantó lentamente la cabeza para mirar sus ojos, pero fue por muy pocos segundos, pues lo que rápidamente encontró fueron sus labios. Los puso sobre los de ella en una acción natural e inesperada. Candy sorprendida cerró los ojos dejándose llevar. Se olvidó de todo y solo se limitó a sentir su boca tal como la había imaginado. Era suave y cálida. Besaba la de ella con una delicadeza que le hacía estremecer. ¡Hansony! Susurró. Cuando se rompió el beso. Quédate conmigo, Candy. No me dejes, por favor. Le pidió a Ansony en voz baja. Mientras su pecho agitado subía y bajaba por la emoción recién vivida. No lo haré. Dijo ella sonriendo. Nunca, Ansony. ¡Ansony! Compartió su sonrisa lleno de felicidad. Y se inclinó para besarla de nuevo. Te quiero. Te quiero. Le dijo mientras sus labios se encontraban con mayor pasión y alegría. Ambos perdieron la noción del tiempo. En esos momentos, en el aire comenzó a escuchar una réplica de campanas proveniendo de alguna iglesia cercana. Llamando a sus feligreses a misa. ¿Más Candy? ¿Qué sentía dentro de un hermoso sueño que podía volar cerca de las nubes? ¿Creyó? Confundir aquellos sonidos con los latidos de su corazón. ¿Qué sentía dentro de un hermoso sueño? ¿Qué sentía dentro de un hermoso sueño? ¡Gracias!